Atención, Rusia ordena el inicio de ejercicios de las fuerzas nucleares, incluye prácticas de lanzamiento de misiles. Vladimir Putin aseguró que su arsenal nuclear es garante confiable de la soberanía y la seguridad del país. El presidente ruso, Vladimir Putin, llevó a cabo un gran ejercicio con las fuerzas nucleares del país, que incluyó simulaciones de lanzamiento de misiles. Esta actividad se produce en un contexto de crecientes tensiones con Occidente relacionadas con la situación en Ucrania. Durante una videoconferencia con altos mandos militares, Putin destacó que los ejercicios están diseñados para replicar las decisiones de los líderes en el uso de armamento nuclear, abarcando tanto lanzamientos de misiles balísticos como de crucero con capacidad nuclear. Putin, que ha mencionado la opción del uso nuclear en su intento de disuadir a Occidente de aumentar su apoyo a Ucrania, enfatizó este martes, 29 de octubre, que el arsenal nuclear de Rusia sigue siendo un garante confiable de la soberanía y la seguridad del país. Teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y las nuevas amenazas y riesgos emergentes, es importante para nosotros tener fuerzas estratégicas modernas que estén siempre listas para el combate, dijo, reafirmando que Rusia ve el uso de armas nucleares como la medida máxima y extrema para garantizar su seguridad. El anuncio ocurre en el marco del envío por parte de Corea del Norte de 10.000 soldados a Rusia para entrenar y combatir contra Ucrania dentro de las próximas semanas, afirmó el Pentágono de UU, en una medida que, según mandatarios occidentales, intensificará la guerra que comenzó hace casi tres años y sacudirá las relaciones en la región Indo-Pacífico. Algunos de los soldados norcoreanos se encuentran cerca de Ucrania, dijo la vocera del Pentágono, Sabrina Sin, y se cree que se dirigen a la región fronteriza de Kursk, donde Rusia ha estado batallando para frenar una incursión ucraniana. Este lunes 28, temprano, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó informes recientes de la inteligencia ucraniana de que algunas unidades militares norcoreanas ya se encontraban en la región de Kursk. Preocupación mundial. Estados Unidos dijo que había expresado su preocupación a las autoridades chinas por el despliegue de soldados norcoreanos. Nos hemos comunicado con China sobre este asunto para hacerles saber que estamos preocupados y que ellos deberían estarlo por la acción desestabilizadora de dos de sus vecinos, Rusia y Corea del Norte, dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Recordó que Pekín tiene una voz influyente en Pyongyang. La semana pasada, Volodymyr Zelensky pidió a Occidente que castigara al dúo Rusia-Corea del Norte. Las sanciones no bastan. Necesitamos armas y un plan claro para evitar que Corea del Norte se implique más en la guerra en Europa, urgió en su cuenta X el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yerma. El enemigo entiende la fuerza. Nuestros aliados tienen esa fuerza, concluyó.